Muy buenas tardes amigos de Archivo Digital, un gusto saludarlos y pues la verdad desde la ventana ya la abrimos y estamos listos pendientes aquí de todo lo que ustedes quisieran comentarnos si es que así ustedes lo desean porque este programa desde la ventana está justamente presidido por Arnoldo Vizcaíno Rodríguez quien ya nos acompaña. Arnoldo muy buenas tardes. Igualmente Chuy, muy buenas tardes gracias a quienes nos están oyendo y viendo. Pues ahí está chapeado el hombre parece que ahora sí que se quedó viendo para arriba. ¿Quién tú? ¿Tú? No, hasta eso no te chamuscaste mucho. Yo para arriba volteo muy poco. ¿Y para abajo? No sabes mirar. Ahí está la bregadera. Oye, ¿cómo te fue en vacaciones? ¿A dónde te fuiste? ¿Cuyo planazo? ¿Pisaste pañales? ¿Qué es eso? ¿Pisar pañales? Vas a la playa y pisas pañales. No, la verdad es que sí descansé unos días, cinco. Y muy a gusto. Sí, el cuerpo pide eso. Caminar. ¿A Dubái? ¿A dónde te fuiste? ¿A Dubái? No, me fui a Nuevo Guayarta. Nuevo Guayarta. Pero, ah, sí están las playas bonitas. No, está todo mal. Pero había un gentío de gente tremendo ahí. Fíjate que no tanto era un, ¿cómo le llaman? Es un espacio ahí como de membresías. Yo tengo una, pero no la he terminado de pagar. Es en Vidanta. Ah, vaya. Y, y este, más bien la dejé de pagar. Dejé de abonar. Sí, te creo. Sí. Pero bueno, este, el caso es de que yo no conocía unas instalaciones de Vidanta y me tocó conocerlas. Es una fregonería. Sí, ¿no? Es turismo internacionales. El que jala el turismo internacional y el nacional. Vi como el setenta por ciento de mexicanos frente a un treinta por ciento de extranjeros. O sea, hay mucho. Bueno, ahorita en estas vacaciones. Sí, habemos mucho nopaludo que hay. Sí, cómo no. Y, y son desarrollos muy, muy, o sea, está muy bonito. Muy bien diseñado, muy bien pensado. ¿Es tipo villas? No. Hotel. ¿Hotel? Sí, pero dispersos. Imagínate un universo de cuatrocientas hectáreas solamente teniendo tres, cuatro, cinco edificios para hotel. Y todo lo demás zona verde. Unos senderos, pero fregoncísimos para caminar entre puro árbol. Porque tú ves de todo. Ves iguanas, ves cocodrilos, este, pájaros a lo fregado. Y entonces, y, 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 y lejos de sentir calor sientes frillito porque es una sombra pero extraordinaria. Hay lugares donde se ve oscuro por el… De tanto árbol. De tanto árbol. Entonces, es muy bonito, muy bonito. Oye, además la humedad de… Un descanse y un fregarazo. Al menos se olvida uno de dos que tres cosas de por acá que siguen aquí igual. Las cosas, te fuiste y veniste y siguen igual. No hay problema mayor. Bueno, esa es parte de la vida que tocó vivir, amigo Chuy. Ni que discutirle al respecto. Oye, has estado en reuniones, vimos una reunión de productores. ¿Qué trataron ahí? ¿Qué es en sí lo que podemos sacar de conclusión para los productores? Probablemente te refieras a la reunión de que se tuvo el lunes. Con ejidatarios, sí. Sí, fue con miembros de los comisarios ejidales del estado. En el estado hay como 164 ejidos. Cada ejido tiene sus directivas integradas por seis miembros. Presidente, secretario, tesorero y comité de vigilancia que se compone de presidente, secretario y vocal. Y se convocó por parte del gobierno del estado a todos los integrantes de los comisarios ejidales. Y sí fue una reunión muy interesante, muy… ¿Qué piden los ejidatarios hoy? Mira, muy contentos estuvieron, ¿eh? Sí. Muy contentos porque no se había dado, decían ellos, este… Un acercamiento así. Un acercamiento de ese tipo. Sí. Y nos tuvieron un contacto muy directo con la autoridad. Y luego plantea a alguien, dice, oiga, gobernadora, nosotros quisiéramos que estas reuniones se hicieran por lo menos cada año. Bueno, y luego dice la gobernadora, las vamos a hacer cada seis meses. Mejor. Pero antes de los seis meses va a haber equipo del gobierno del estado en todos los municipios para reunirse con todas las directivas de los ejidos para, con detalle, ver cuáles son las demandas más sentidas de cada ejido. Y dar seguimiento. Y dar seguimiento. Y dice, entonces, eso nos va a llevar como dos a tres meses. Se va a instaurar una comisión que va a andar por todos los municipios para ese trabajo. Y se nos va a llevar como dos a tres meses. Y antes de seis nos reunimos de nuevo para hacer un balance. O sea, miren, así está la cosa. Eso es lo que vimos en el estado. Hemos avanzado en todo esto y le vamos a seguir con esto. Entonces, a mí me parece que fue un encuentro muy sano, muy bonito. Yo digo que muy sentido por parte de los productores, de los dirigentes. Son puro liderazgo, puro liderazgo de todo el estado. Entonces, este, fue muy satisfactorio estar ahí. Y ahí está, ahí está el viejo. Pero estaba viendo si traía la misma camisa y no. Sí tienes dos. Tengo dos, sí. Ya vi que sí. Tú estás jodido. Tú siempre apareces con esa misma. Yo me pongo la de diario para no cerrar. Oye, se dicen muchas cosas. Tú sabes que cualquier situación en lo político tiene las repercusiones. Y dijeron que esa era la búsqueda de votos. ¿Qué andas buscando votos tú o alguien del grupo? ¿Qué hay? ¿Para eso están juntando a la gente para pedirle, oye, no sean gachos, apoyen, apoyen? No, no, estamos buscando organizar a la gente para que se autodefienda y para que le vayan mejor a los ciudadanos del estado de Colima con un gobierno libre y que promueva la libertad como el que afortunadamente se tiene en el estado de Colima. al margen de los esfuerzos que hacen las gentes que les interesa mucho el de que no le vaya bien este gobierno porque les interesa mucho recuperar sus privilegios. Entonces, no, no. Yo no tengo ningún interés particular ni personal ahí de tiempo. Bueno, tú, pero no, no, ahí ya hay gente que esté agarrando tu cobijita y le esté jalando para acá. Pues igual y pueda ser, pero, pero yo no lo veo y no es por ahí. Lo que, lo que yo veo es un compromiso muy firme por parte del gobierno del estado de tratar de responder a la expectativa que se formó por parte de la gente del campo con relación al gobierno que encabe Cindira. O sea, entonces, y creo que las cosas van bien. Yo las veo muy bien. ¿Hubo reclamos o al menos agradecimientos, ofrecimientos? Hubo reconocimientos, hubo planteamientos, hubo propuestas, hubo asuntos que se requiere atender con relativa, con alguna urgencia. De todos esos se tomó nota y se está trabajando en ello. Hubo planteamientos interesantes, extraordinarios. Ahí te va, por ejemplo, uno, que es de aquí de la región. Se acercaron ahí los presidentes de los comisarios ejidales de El Terrero, Platanarillo, Juluapan. Cerro Grande. Campo 4, Lagunitas, todo lo que es el Cerro Grande. Cerro Grande. Y entonces ellos plantean, a ver, en los últimos 20 años se ha estado impulsando el de que se haga la comunicación. ¿Otro camino? Sí, de aquí de Juluapan para entrarle por Campo 4, Lagunitas, para llegar al Terrero. Se ha avanzado un poquito, se ha avanzado en un programa que tenía la federación a través del SCT de Caminos Rurales y se hacía un kilómetro, kilómetro y medio por año de huellas de rodamiento. Sí. Pero faltan 27 kilómetros. Y entonces, este, y hombre, ¿cómo quisiéramos que se le siga avanzando? Aunque sea de kilómetro, de kilómetro y medio. Vámosle trabajando para que en el sexenio, en los cinco años que restan, salga, que salgan los 27 kilómetros. ¿Eh? Pues sí, y por lo menos a mí me tienen como saliado. Yo lo comentaba con los comisariados y ya está planteado una reunión para la próxima semana, creo que el miércoles, los comisariados reunidos con la Secretaría de Desarrollo Urbano para ver de qué estamos hablando y vamos a un recorrido por todo el camino, que es una preciosa, esa ha sido una ruta de ecoturismo extraordinaria. Es la del tren. Efectivamente. Es la del tren. De aquel trenecillo que no estaba normal, que era más angosto que los comunes, pero que era con el que bajaban la madera de San José del Humber. Entonces, ese es uno de muchísimos planteamientos, sí, te puedo hablar de Manzanillo, te puedo hablar de Cuauhtémoc, de Presas Aterradas, te puedo hablar de Islahuacán, de Minatitlán, de Tecomán, de todas partes. Entonces, fue una reunión, yo diría que muy buena, porque vimos que todo el mundo estuvo contento, estuvo propositivo, estuvo reclamante, estuvo dando información que luego de repente el gobierno desconoce y se adquirió un compromiso muy fuerte por parte del gobierno de decir, ahí vamos a estar, o sea, nada de que estar retacados en las oficinas, vamos para allá. No, y mira que ahí no les ofrece, al contrario, ese viaje, ese paseo, para mí es un paseo. Ah, no, a mí me encanta eso. Está, olvídate de todo, todo el trayecto. Yo soy silvestre, caro, encerrado en una oficina me muero yo. Pero qué bueno, ¿no?, que se dio ahí. Lo que vimos es tu declaración priista, te me volviste priista, dije, ¿dónde está Arnoldo, pues? Ya se me volvió priista, tranquilo, Arnoldo, espérate, eres morenista, tú. Oye, pero me debió reclamar entonces Arnoldo Ochoa, el presidente. Mínimo, ¿no? Oye, tocayo, ¿por qué me estás robando el prio o qué? No, olvídate, diciendo, no, señores, como en los viejos tiempos, vamos a carro completo, vamos por todo, vamos. ¿Qué pasa? No, yo no dije eso. Bueno, es así, así es. Si quieres te lo repito, pero lo dije eso. Era el viejo pri, era el viejo pri, así. No, no, miren, miren, dejen decirles qué es lo que pasa. Yo veo, yo veo, miren, acá en la burbuja, los que nos vemos todos los días acá en Colima, en la ciudad o en Tecomán, en la burbuja política, hay un argüendazo ahí este, de que, de que anda muy mal el gobierno y que por aquí, por acá, veinte cosas. Esos, yo digo que está bien que se queden ahí en la burbuja. No se dan cuenta que acá abajo, acá, con la gente que vale, con la gente que se fleta todos los días, con la que sí trabaja, con la que sí con su frente se gana el pan de cada día, hay un respaldo extraordinario, hay un respeto y un cariño extraordinario hacia el gobierno estatal que está encabezando Indira. Y eso lo vemos nosotros reflejados en los estudios de opinión que no hace Arnaldo Vizcaíno, que hacen empresas nacionales. Serias. Serias, en donde, ¿cuáles son los números? Bueno, pues dicen, por ejemplo, que para el Senado de la República, como ejemplo, la intención de votar por Morena es de más del 50%. ¿En cuál de los dos? ¿En el uno o el dos? No, Senado, es todo el Estado. ¿El uno o el dos? No, todo el Estado. ¿En los dos distritos? No son diputaciones. Bueno, es el Estado del Estado. Más del 50%. Y por allá queda rinconado el PRI de Mitocayo, Arnaldo Ochoa. Y por allá está el pan más jodido que nunca. Y luego preguntan por presidencias municipales. Igual, el partido Morena está muy bien posicionado. Yo digo que gracias fundamentalmente al extraordinario trabajo que ha estado haciendo el señor presidente de la República, mi amigo André Manuel López Obrador. Gracias a ese gran trabajo, patriota trabajo que viene haciendo. Bueno, y entonces, ¿qué es lo que yo decía en esa entrevista? Se ocupa que nosotros, los que estamos comprometidos con la 4T, con la cuarta transformación, hagamos nuestra tarea. Algunos, yo siento que la estamos haciendo, trabajando, organizando, creando, empujando, impulsando, ayudando, apoyando. Y si las cosas siguen como van, efectivamente, no va a quedar piedra sobre piedra. Y eso yo lo ratifico. Bueno, al menos, acuérdate, estamos a 13 de abril. Así es. Y falta todavía un añote completote. Efectivamente. Para que lleguemos a tiempo. Y en ese añote completote, ojalá y faltara más. ¿Por qué? Porque el gobierno del estado se va posicionando cada vez, pero de manera mejor, extraordinaria. ¿Cuál es la situación que estaba, que traía arrastrando? Los rescoldos del anterior gobierno. A deudos pequeñitos. Y de 13 mil millones de pesos, que son prácticamente el presupuesto de todo un año. A deuditos. Y entonces, con esa rémora, caminaste y sobreviviste. Y la normalizaste. Entonces, tiempo es el que hace falta para poder acreditar el por qué se quería que ese proyecto gobernara. Un manejo escrupuloso de los recursos. A la fregada, las cosas de corrupción, las cosas de tráfico de influencias. Y si no, chéquenle. Entonces, ¿qué es lo que está viendo la gente acá? La gente que vota, la gente que cuenta, la gente humilde, la gente sencilla. Está viendo que vale la pena mantener un gobierno de este sello. Por eso, yo soy optimista y creo, con esas bases, de que a Morena le va a ir muy bien en la elección del 24. Probablemente no gane todo. No, no. Pero, pero, lo que no llegue a ganar va a ser solamente decepción. Porque las condiciones. Mira, regiduría sí las gana, eso sí. Te las doy por buena, sí. Regiduría ya, cuenta con ellas. De antemano. Te lo firmo y te lo cumple. Hay partidos como los ex partidazos que están arriesgando regidurías. Ni para regiduría les va a gustar. A ver, anólo rápidamente porque el tiempo se está yendo. Déjame darle un saludo a tantísimos. Gracias, amigos. Aquí estamos desde la ventana. Con gusto leemos sus mensajes. A Patricia Cantú y Esperanza Rangel, le mandamos saludos. A Armando Torres, a Janet Barbosa, a Letica Palacios, Teresa Castillo, Ale Preciado, Fidel Sánchez, Marcelo Casar, Casarlo, Casarla, Casorla, perdón. K.R. Bish, un saludo para ti. Lupe Alejo, Noticias Colima. Qué bueno que descanse, profesor, a darle con todo ahora. A ver si en esta, ya ves cómo son. Olivia Ramírez, Olivia Ramírez, un saludo para ti. Admiro. Sí. Admiro los suspiros por los tiempos de la dictadura de mi amigo Chuy. ¿De qué estabas hablando? No de nada. ¿De este año? Bueno. Del porfiriato. Noticias Colima, sería bueno, te dice en Noticias Colima, que invitaran a la prensa a los eventos que mucha falta hace por difundir. Tiene absoluta razón. Fíjate que deja comentarles, reconociendo eso, que en ese evento tan importante con los comisariados ejidales, que no solamente los presidentes, sino los integrantes del comisario ejidal de todos los ejidos, como un descuido, como un descuido, yo no sé de quién. ¿Se les olvidó? No, afortunadamente… No, no, nos enteramos de todo. Afortunadamente un hijo de… Nos enteramos de todo, andamos de todo. No, no sé, echó la mano de última hora para que se pudiera cubrir. Claro. Son descuidos, sí, imperdonables. O lo que sea, pero es un evento, un acercamiento con la dirigencia de los… ¿cómo se llama?, de los ejidos, que vale la pena que la conozca todo mundo de lo que está ocurriendo. Y bueno, yo quiero agradecer a toda la gente que se comunica por ahí, o a Fidelia, y a una serie de amigos. No, espérate, que sí, ahí todavía más. Ah, todo bueno. María Tránsito, Carla Elizabeth Camino, Francisco Javier Ocampo, Hortencia Sandoval, Gabriela Jiménez, Luis Osvaldo, Guicay, Gabriel Jaime F., Ángeles Ochoa, Mayra Cobian, José Baena, Carlos Carlos, Marisa Ricarde, Sonia López, Hortencia Sandoval, Sonia López, ya lo dijimos, Marta Aguilar, Cuquicae, profesor, usted como, con su experiencia, como, como percibe el trabajo de Griselda allá en Manzanillo, ¿cree que sería justo y ya merezca otra candidatura? A ver, mira, primero deja agradecer a toda la gente que se comunicó y, y este, y resaltar a Sonia López. Sonia López es una, si es quien, quien conozco, es una constructora comprometida, honesta, trabajadora. De chamba. De chamba, esa gente que vale mucho la pena que, que estén aquí en este estado, ella es de aquí, creo que tiene sus orígenes en San María, y qué bueno que, que haya esa gente comprometida de ese tipo. Con relación a lo, a lo de Gris, yo diría que, pues, pues tiene sus derechos a salvo la, la presidenta municipal de. Sí, puede participar. De Manzanillo. Ella, hasta donde me quedo en la cuenta, sigue siendo miembro de Morena, y en esa virtud, pues tiene sus derechos a, a salvo. Y si, y si ella, yo no sé si ella tenga interés en ser candidata. Y su capital político le permita. Exactamente, y si, y si su capital calcula que la justa y se avienta y es la, y es candidata, este, pues yo qué esperaría, pues que le vaya bien, ¿sí? Pues siendo candidata de Morena, yo les voy a esperar que para todos los candidatos de Morena les vaya bien. No sé qué es lo que vaya a pasar, igual y, 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 y no tiene interés en ser candidata, o igual y tiene interés, pero no le alcanza, pero, pero eso es una cuestión que yo no soy quien va a definir. No, ya será en su momento, ya con los tiempos electorales encima. Jesús Antonio, te envía un saludo, Trini Ramírez, AGGR, un saludo para ti, Miguel Ángel Fajardo, Rosa Padilla, Ballesteros, eh, Vladi Verdusco, saludos, amigo. Claudia Macías, Ignacio Dueñas, Sonia López, Conchita Hernández, eh, Edén Cienfuegos, eh, saludos a la familia, y los saludos a la familia López, te dice Sonia. Sonia, muchas gracias, sí, yo conozco al papá de Sonia. Ah, pues sí, los saludos, papá. Me está reclamando los saludos, no, pues el papá de Sonia es, es un hombre que fue un constructor impoluto de esas gentes que, que no, que es difícil encontrar. Muy honrado, muy honesto, muy responsable, bien hecho, eh, un constructor de, de los diantes, vamos a decir, sí, lo conozco, y conozco a su hija, que, que es, quien, quien se ha comunicado, Sonia. Sonia. Y, pues sí, saludos para toda la familia Sonia. Saludos para ellos. Ernestina, te enviamos un saludo, Marijú Orozco, un saludo, Edgar Bueno, Edén Cienfuegos, saludos y buenas tardes, resulta interesante el tema ejidal, pues es un tema muy complejo y que presenta muchos problemas jurídicos. Sí, sí, sí. Ojalá que le pongan a ustedes más interés ahí también. Mira, tú, Chuy, a mí me dan en la pata mala. Cuando hablamos de ejidos, cuando hablamos de cuestiones agropecuarias o cuando hablamos de cuestiones agrarias, ahí me pegan en la pata mala. Por eso yo soy buenísimo. Por eso yo, yo, ahí, eh, eh. No, no, no va a ser de foto esta. No, no, ahí, presénteme, que a ver, ¿quién se siente más gallo aquí en el Estado para discutir el punto, sí? Exacto. Bueno, ya veremos el seguimiento que le vamos a dar ahí. Sabe que sí es importante los secuestros que están ocurriendo aquí en Colima, como aquí hablan de una persona, yo no puedo decir el nombre, pero, pues en fin, ella está dando ahí una razón, que seguramente aquí Arnoldo habrá de leerlo con calma. Ramón Alberto Cisneros, preciado, te enviamos saludo. J. Luis Cetiz, también te enviamos saludo. Alex Santos, señor Vizcaíno, me encantaría poderme sentar, ay Dios, sentar a hablar con usted y su hija, el gobernador Indira, para poder platicar de varios temas. Pedro Labrador Gómez, Margarito Martínez, Alfredo Álvarez, saludos profesor, por acá nos vemos en el CUAC. Ahí vamos, Alfredo. Ahí estará la oportunidad preparando el taquillo. Muy bien. Vamos a ir ahorita corriendo al CUAC, ahí de Alfredo, allá la… Tú ves calentando la tortillita recién hecha ahí de maíz de adebera. Vamos, vamos a invitar aquí al CHU y a ver si quiere comer sano todo. Lo ve porque andamos excedidos en peso. Ahí llevo el tequilita. A ver, había una persona que hablaba ahí de que quiere platicar conmigo, con la gobernadora. Ahora, yo no manejo la agenda de la gobernadora, pero si él quiere platicar conmigo, yo de mí sí respondo. Entonces, si él quiere, yo le sugiero que se comunique con… Con inbox en la página. Y ahí hay manera de enlazarse ahí para que se pueda comunicar ahí con la SECRE, ¿no? Y se genera el encuentro. Nomás, sí ponemos como condición de que sean gente de buena fe porque… Y paciencia. No, no, no. Si este compas se comunica el día de hoy, si nos deja ahí datos y todo eso, yo estimo que para el próximo martes podemos encontrarnos con él. Lo que sí hemos tenido tú, CHU, y es algún cuidado en con quienes nos sentamos. Entonces, yo, por ejemplo, Alex se llama, no lo conozco, si ofrece ya platicando con él, ya no se identifican esos, pero sí, en alguna ocasión de repente se nos cuelan ahí gente que… Que no necesariamente son de buena fe. Sí, exactamente. Entonces, eso sí lo estamos cuidando. Bueno, pues, Arnoldo, sé tus tiempos, ya está caliente el comal, pero sí, ¿quieres leernos algo ahí? Aguántate un minuto, sí, sí, cómo no, no. Aquí estamos todavía hasta la próxima noche. A ver, les quiero comentar algo, miren, esta historia, esta anécdota de aquí de Colima, de un gran amigo, este, es una anécdota extraordinaria. Dejen decirles un poquito del personaje principal. El personaje principal se llama Ramón Danzós Palomino. Ramón Danzós Palomino fue candidato a la presidencia de la República por parte del Partido Comunista enfrentando a Luis Echeverría en el 70, estando el Partido Comunista en el clandestinaje. Esto es, fue candidato clandestino. Sin la formalidad legal. De un partido no reconocido. De un partido que no tenía registro, que le habían negado el registro. Pero, él, Ramón Danzós Palomino, es profesor, era profesor, ya murió. Este, él, él, este, nació en el Valle del Yaqui. Era un yaqui de cepa. La zona de Nayarit. ¿Y si qué es? Nayarit, Sonora. No, 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 Sonora, Sonora. Ciudad Obregón, Bicam, este, Guaymas. Y este, y, 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 y él me enseñó muchas cosas. Él era dirigente nacional de la, de la SOAC, organización que yo representaba aquí en Colima. Y hicimos muy buenas migas. Él fue en los 70, el candidato a la presidencia de la República. Yo interactué mucho con él a partir de los 80, 90. Creamos aquí la SOAC, que él encabezaba a nivel nacional. Un personaje histórico, histórico. Y este, y tenía él un dicho, que yo después, leyendo un texto yaqui, me di cuenta. Él era bien tragón. Y entonces, este, y, 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 y le dije, oiga, usted es muy comelón. Y dice, él dice, hay que comer cuando hay. Porque cuando no hay, pues no se come. Así es fácil. Y, y, y al tiempo, leyendo un texto de los yaquis, estaba ahí ese registro. Es como una, como un. Una recomendación. Estribillo de ellos. Hay que comer cuando hay, porque cuando nadie se come. ¿A qué se referían? Que los yaquis de repente mataban venado. Ah. Y iban y comían. Todos. La revienta cincho. Pero luego podían durar dos, tres días sin comer, porque, pues, no había nada de casa. Así es. Y, y entonces, este, yo le puse a esta anécdota el tragón. Bueno. Escuchemos. Descontextualizo y lo leo. Ramón Lanzos Palomino fue un auténtico líder social ligado fundamentalmente a las causas del campo. Su lucha inició desde fines de los 30, identificado con la lucha de Vicente Lombardo Toledano. Participó después directa y activamente en el movimiento agrario que encabezó el mártir Rubén Jaramillo, en el movimiento ferrocarrilero con Demetrio Vallejo y Valentín Campa, y ya en los 60, en la creación del Izquierdista Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos Siobaca. Lanzos Palomino Ramón arrancó su lucha siendo maestro rural en su natal Sonora. Nació en Bacadehuichi el 15 de octubre de 1918. Era y se reconocía como un indio yaqui de cepa, muy sano, fuerte y longevo. Lo conocí a finales de los 80 y desde entonces hasta su repentina muerte el 18 de febrero de 2002. Cultivamos una fuerte amistad. Él decía que se mantendría en plena actividad hasta que cumpliera 100 años y que después el tiempo que le quedara lo utilizaría en el disfrute de los placeres honestos que el cuerpo le pidiera. Era dueño de una gran vitalidad. En 1992, cuando ya cargaba sobre su humanidad 72 años, lo vi, a paso que cualquier joven envidiaría caminar por más de una hora entre cerros, bajadas, subidas y pedregales en las tierras que en Buenavisto un grupo de campesinos le invadimos a Jesús González Cortázar para, terminado el recorrido, comer de todo, como pelón de hospicio y beber tequila, mezcal, brandy, whisky y lo que se le atravesara en cantidades muy considerables sin perder jamás el control. Le encantaba venir a Colima, convivir y departir con los campesinos que creamos la SOAC aquí en la entidad. Todo lo respetábamos y lo apreciábamos mucho. En una de las ocasiones que nos visitó llegó como a las 9 de la mañana. En el avión. A él le gustaba más viajar por tierra y manejando. Lo recogí en el aeropuerto y lo puse al tanto de la agenda a desahogar en el día. El evento central era una asamblea estatal de trabajo con miembros de la SOAC que se realizaría en el salón del Club de Leones de Tecomán. Le pregunté si ya había almorzado y me dijo que no. Que solo las chocherías de sándwich quedaban en el avión y un jugo. Almorzamos en el restaurante del Hotel Costeño, recetándose doble ración de machaca con huevo. Como a las 10.30 nos enfilamos hacia Tecomán a la asamblea que arrancaría a las 11 de la mañana. En el camino lo puse al tanto de las particularidades, la cantidad esperada de compañeros asistentes, los principales temas, planteamientos y problemas. También le dije que habíamos hecho una res en birria para que comieran los asistentes, pero le sugerí que él no le entrara en la birria porque lo invitaría a comer a algún restaurante junto al mar. Está bueno, dijo por toda respuesta. La asamblea se desarrolló de confinado a lo previsto, poniéndose muy interesante, sobre todo por las brillantes intervenciones del sabio y longevo líder. El evento terminó casi a las 3 de la tarde y en tanto yo atendía a diversos compañeros con asuntos particulares, él empezó a recorrer el salón saludando a quien se le acercaba. Minutos después, cuando terminé mi tarea, lo busqué entre el conglomerado encontrándolo sentado a la mesa con diversos compañeros y comiéndose un gigantesco plato de birria. Me dije, ni modo, ya no hubo ida a comer a la playa. Y entonces también pedí un taquito. Cuando salimos del salón le comenté, pues ya comimos, le atacó bonito la birria, no veo caso ir a la playa. ¿Por qué no? Vamos de todas maneras. Entonces pensé que tenía razón, que era bueno que se tomara un trago viendo al mar. Llegamos al restaurante y efectivamente pidió un tequila de leche y una cerveza. Luego le propuse y estuve de acuerdo en que trajeran un ceviche de pescado para botanear. Esto me asombró, recordando el platazo de birria que se acababa de comer. Pero lo que me dejó de a seis fue que después de tres tequilas, tres cervezas y el ceviche desaparecido, le dijo a la mesera, oye hija, ¿cuál es la especialidad de aquí? El pescado huachinango frito al natural, respondió la mesera. Tráeme uno de 700 u 800 gramos, remató. Atónito, vi cómo degustó todo, incluida la ensalada y el arroz, dejando el vil esqueleto. Me admiraba su buen comer a sus 74 años. Le dije, me admira su buen comer a sus 74 años. Hay que comer cuando hay, porque cuando no hay, pues no se come, respondió. Facilito. Eran las seis de la tarde cuando emprendimos el regreso hacia Colima. Ramón Nasos dormiría en mi casa y viendo cuánto había comido, de manera precautoria le invité a tomarnos un chocolate o un café en el charco de liguera. Efectivamente, pidió un chocolate y lo estuvo tragueteando, combinándolo con rosquitas de pan. Luego llamó a la mesera y le preguntó cuál era la especialidad gastronómica, respondiendo a la muchacha, que todo. Hay enchiladas, tostadas, tortas y pozole. Entonces le ordenó traer un plato con pozole solo para saber cómo lo sirven. Al volver le dijo, mira niña, tráeme un plato con esa cantidad de granos, pero con el doble de carne, aunque te pague dos. Dios mío, ¿qué es eso? Me pregunté. A las nueve de la noche me dijo, estoy listo, a la hora que quieras. Pensé, si lo llevo a la casa y se acuesta, capaz que se muere de una congestión. Por lo que le propuse, ¿qué tal si damos un paseo hacia el volcán? Recuerdo que me decía que le gustaría verlo de cerca echando lumbre. Eran tiempos de mucha actividad volcánica. Aceptó y nos enfilamos hasta parar en Carrizalillos, cerca de las diez de la noche, con tan buena suerte que el volcán pronto se echó varias bocanadas que se vieron hermosas en la tranquila, transparente y oscura noche. Satisfecho, enfilé hacia mi casa en Cuauhtémoc por la ruta Montitlán-Quesería, llegando a mi domicilio a las once de la noche. Yo iba urgidísimo de entrar al baño a orinar y estando encerrado en el sanitario, oí mucho ruido de caída de trastos. Cuando salí, ya se estaba comiendo unos plátanos bageri con tremendo vaso de leche y me dijo, ¿quién sabe qué tumbé en el refrigerador? Terminada su merienda, le expresé. Ahora sí, mi profe, a dormir, porque mañana a las seis nos iremos a mi parcela. Así lo hizo. Lo pasé a su recámara y luego corrí a la mía a platicar con mi mujer y pedirle que me ayudara a estar al pendiente de nuestro huésped, porque según mis cálculos, o se moría de una congestión o se escurraba. Cuando al siguiente día me levanté a las 5.30 de la mañana, encontré a Ramón sentado a la mesa, muy quitado de la pena, saboreando hacia un tarro de café con pan. Ese era el legendario líder que se atrevió a contender como candidato a la presidencia de la república contra Luis Echeverría desde el clandestinaje del Partido Comunista Mexicano. Murió lleno de vitalidad de un fulminante infarto a los 84 años. Vaya que... ¿Cómo fue su nombre completo? Ramón Lanzós Palomino. Ese es. Muy memorable. Ahora sí que... ¿Qué te puedo decir? ¿Conociste de los gallos? Gallos. Ese era gallo. No, no cosas. Es correcto. Bueno, pues amigos, antes de retirarnos, les dejo un saludo a María de la Cruz Estrada, a Liz Barrón. Saludos, señor Vizcaíno. María del Carmen López, Miriam Antonia Viera, Josune González, Rose... Josune González. ¿Perdón? Josune, ¿no? Dice Josune. Sí, Josune González. Y Rose Nava, también te enviamos un saludo. Guadalupe Corona. Muchísimas gracias. César Pedraza, Glenda Ochoa, Olga León, Raúl Gaitán, Hal Cid. Raúl Gaitán no es aquel compañero de Minatitlán, que fue presidente municipal. Sí, profesor, ¿no? Buen tipo. Aquí nos puso Raúl Gaitán. Te enviamos un saludo, amigo. Hasta donde estés. Si eres al de Minatitlán, me ha gustado saludarte, Raúl. Y si no, también me ha mucho gusto saludarte a ti, Raúl Gaitán, homónimo de aquel. Piquis Pauli Santos. Un saludo, Ángel Alario, Lupita González. Pues a todos ustedes un saludo, dándoles las gracias por darnos esta oportunidad de estar, pues, transmitiendo junto con ustedes los comentarios y escuchando aquí, pues, la parte anecdotaria que ha recopilado en este libro, que ya le sacaste brillo y no veo el nuevo, pero que todavía... Te lo tengo, vale, embordador, pero pues no, pues soy huevón para... Oh, pues hay que darle. Ni que alegar. Bueno, pues así está, Rondo. ¿Con qué nos despedimos? Decirles que ahorita sí, efectivamente, nos vamos, aunque Chuy me regala una hora de... Yo no te regalo nada, pero con mucho gusto te abrimos el espacio de comunicación. Pero sí, quedamos de estar a más tarde a las siete con compañeros que están en la lucha. Sí, apenas llegamos allá a la colonia Gustavo Vázquez. Ah, está en la punta. Gustavo Vázquez fue un buen amigo mío. Sí. Maestro también. Y bueno, y vamos a estar ahí con colonos de ahí, este, por allá está el diputado. El de sombrerito, el de sombrerito. Le puedes acusar de lo que quieras a Alfredo Álvarez, pero no de que es huevón, eso no. Para nada. Anden, friega, parrimi, parabajo, eso es destacado. Pues saludos, amigo diputado, échele ganas. Gracias, Arnoldo. Gracias a ti, Chuy. Gracias a todos ustedes, desde la ventana, Arnoldo Vizcaíno Rodríguez, y si usted no tiene otra cosa que disponer, el próximo jueves, aquí lo esperamos, en punto de las seis de la tarde. Gracias, pásenla bien, cuídense mucho. Todavía hay pantito COVID, pero hay, hay que cuidarse, por favor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!